Hola amigos, buen día. Un pequeño vídeo para vosotros para presentaros y para mostraros un poco el entorno de Taiwán. Aquí estoy en un parque en la ciudad de Kaohsiung, en el sur de Taiwán, y acabo de grabar un vídeo aquí. Aquí tenemos una torre dentro de un parque. Es un parque muy bonito y me gusta mucho este entorno porque es relativamente tranquilo y hay mucha naturaleza y me gusta mucho venir aquí y grabar unos vídeos. ¿Y qué más? Creo que es uno de mis lugares favoritos en esta ciudad. Y también me gusta mucho el diseño. Por ejemplo, esto, este diseño bastante tradicional. Y aquí la torre, de un cierto modo, creo que es budista, pero también es muy difícil conocer o ver correctamente los símbolos y la simbolidad de todos estos detalles de esta torre porque, digamos, por ejemplo, aquí es el símbolo del budismo del sol, pero no he encontrado otro símbolo budista dentro de esta torre y, por tanto, no sé, no sé o no conozco o no entiendo todo el sentido de este diseño. Pero lo que me gusta es la mezcla de estos edificios, como este, con la naturaleza, los árboles, aquí. Y esto hace un entorno muy agradable para grabar y para relajar. Y, por tanto, creo que este lugar es uno de mis lugares favoritos. Y también porque si estás arriba en la torre, puedes oír el viento soplar y también no es tan caloroso porque hace mucho calor aquí. Kaohsiung es una ciudad donde el clima es bastante, casi tropical. Y, por tanto, es muy importante tener o conocer lugares donde no hace tanto calor como este aquí arriba. Me gusta mucho y también aquí tengo el panorámico. No se puede ver mucho dado por el sol, pero también hoy el aire está un poco nebloso, hay un poco de niebla y, por tanto, no se puede ver mucho, pero es un pequeño... Sí, pequeñas impresiones de este lugar donde vivo y trabajo. Y también aquí tenemos Zhongxing Ta. Esto, ¿cómo se puede traducir esto? Tiene que ver con la torre de la surrección de China, tal vez, porque tradicionalmente este país Taiwan se llama oficialmente República de China. Y no es la República Popular de China, es otra cosa. Es una historia bastante complicada. Pero, antes de nada, simplemente, digamos, es una torre tradicional de la cultura china y taiwanesa. Y la torre se había construido en el año de la República de China de 53, en el marzo de 53. Esto, porque la historia, o la creación de la República de China, ha sido en el año 1911 y, por tanto, esto sería el año 1964, ¿no? Sí, 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 11 más 53 es 64, si no estoy equivocado. Y, sí, en otras palabras, esta torre tenía... tiene el... sí, tiene ¿cuántos años? Casi 50 y más. Muy bien, un pequeño vídeo. Y me gustaría mucho hacer más vídeos en español, explorando con vosotros juntos este lugar. Y explicando algunos detalles y también mostraros más del mundo que está aquí y las cosas que hay aquí, sí. No solo en alemán, por supuesto también en alemán, porque es una... es una de las... de los contenidos principales en este canal, sino también... sino también en español. Así que, os deseo un estupendo día o una estupenda noche y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y gracias por un like y gracias por compartir, comentar y suscribir. Nos vemos, ¿vale?